Hola amigos, hoy les voy a enseñar a reparar de manera fácil y sencilla unos audífonos Stinger Core son de la marca HyperX y básicamente lo que vamos a hacer, así de manera muy rápida, vamos a quitar la almohadilla yo ya tengo un poquito avanzado el trabajo van a ver que tiene unos cuatro tornillos, que son los que están aquí, yo ya se los quite y le van a quitar la tapa de manera muy cuidadosa porque esta madre estaba pegada cuando yo la quite, entonces lo van a intentar quitar con un poco de fuerza y levantarla hacia arriba y de esta manera la van a girar para un lado de este lado tienen que tener mucho cuidado que aquí pues no se les vaya a meter ningún tornillo porque esa madre pues tiene un imán y esas capas que tiene ahí el auricular pues son como muy finas si se les mete un tornillo ahí y lo jale el imán, se les va a chingar todo el audífono entonces mejor tener un poquito separados los tornillos o cualquier cosa de metal que esté cerca del auricular y giramos esta madre para un lado y vamos a tener descubierto lo que es el cable que básicamente es a lo que vamos a reparar en el video que ya lo vieron por el título son esos cinco cables que están viendo ahí le voy a hacer un poco de zoom para que los vean de mejor manera es el verde, el rojo con cobre, el rojo, el cobre y el blanco entonces para esto lo que nosotros vamos a necesitar son cinco cosas y el repuesto en este caso yo voy a ocupar estaño, un poco de pasta para soldar cinta si es que la voy a requerir, pinzas para corte de cable que en realidad creo que estas no las vamos a tener que utilizar y el cable de repuesto que tiene igual los cinco cables como pueden ver aquí este cable pues tiene otro color que es color azul que en realidad no es exactamente el mismo cable pero de igual manera nos va a servir ahora lo que vamos a hacer es agarrar nuestro cautín se me olvidó mencionar el cautín obviamente lo vamos a tener que ocupar y con mucho cuidado vamos a calentar aquí la soldadora y a quitar todos los cinco cables bueno pues una vez ya desconectados todos los cables le vamos a volver a cerrar al cautín para que ya no esté calentando y vamos a girar tantito lo que es el plástico de aquí para sacarlo de su lugar y parece que está soldado como con el mismo cable parece que esto no se puede quitar del todo y amigos acabo de investigar ya toda esta parte para llegar a este plastiquito justo que tenemos aquí y tuve que la neta abrir en dos esta parte o sea pasarle un un cúter ahí y abrirlo y luego pues sacar esto porque básicamente este enganchaba a este y pues esto lo iba a reparar pues echándole ahí silicón de este negro o si no volviéndolo a fusionar con el mismo con la misma con el mismo cautín o sea calentándolo y volviéndolo a pegar pero pues la neta ya si quieren hacer esto la verdad es que ni siquiera era necesario quitar este o sea que yo tuve que aprender a prueba y error y aquí lo que yo les recomiendo es que si ustedes tienen las dos piezas juntas a este de aquí por ese orificio le metan una broca una broca de metal o una broca que sea de estas de madera que sea del mismo tamaño del orificio y así arremangan parejo con ese pequeño plástico que hay ahí con ese plástico que hay ahí y con y con la guasa básicamente esa que está ahí que esa guasa es básicamente para venir que se jalen que cuando tú jales el cable se jalen los cablecitos chiquitos porque por ahí salen solamente los cablecitos chiquitos entonces pues dando esta explicación yo voy a pasar de usar este método básicamente porque pues ya me lo chingué también no va a quedar bien no tengo brocas aquí en este momento pero pues esa es la solución que yo les doy para hacer esto entonces igual para prevenir yo la neta lo voy a hacer de otra manera voy a meter el cable por aquí básicamente y para pues asegurar voy a meter el cable aquí ya está aquí no está metido pero ya que esté metido le voy a dejar un espacio de no sé algunos 5 centímetros voy a hacer un nudo que sirva como como seguro un nudo lo suficientemente grande para que no pase de este de este orificio de aquí y básicamente así es como voy a tener protegidos los cablecitos bueno pues una vez preparado aquí todos los los puntos estos en donde los vamos a poner vamos a leer bien que dicen el de hasta arriba dice que es el izquierdo el de entre medio del izquierdo y el derecho está la tierra entonces el izquierdo sería el azul vamos a poner el azul va a estar un poco incómodo pero pues no se aguiten ustedes a la verga aquí en este van a agarrar este pinche cablecito y encima del cablecito azul de la punta le van a dejar caer el pinche cautín como como se le dejan caer a su vieja la verga ahí está hasta arriba sin miedo y que sea lo que dios quiera la verga este rojo es el de aquí del medio ahí está el verde el verde que era güey no me acuerdo al verde es el micrófono verde micrófono hasta abajo ahí está ahí nomás ya valí verga porque estoy haciendo tierra con el pinche tornillo eso lo tengo que quitar plebes ahí está ahí está quedó bien culero pero pues es porque había un chingo ahí de de mierdilla este rojo con cobre es la tierra de las dos es la tierra de los dos speakers entonces este va aquí güey ahí métete cabrón métese ahí cabrón y este último es la tierra del micrófono entonces te cura algo aquí ahí está ahí está acá como si pueden ver más o menos le hago un poquillo de zoom van a ver que más o menos ahí medio la calle pero pues es normal porque no tengo ni verga de precisión con esa madre entonces aquí las de su vecina entre el azul y el otro ahí como que parece que están puenteándose y no vamos a tumbar a la verga y no más esperar listo listo ahí quedó y ahora lo que vamos a hacer pues es probarlos probarlos vamos a conectar el xbox y vamos a a ver si jala todo este pedo a ver si nos exploten los pinche oídos a la verga suena el micrófono correctamente ahorita pues se está escuchando doble bueno pues amigos ya comprobamos que los dos lados de los audífonos suenan correctamente como el derecho con el izquierdo y suena también lo que es el micrófono correctamente ya lo probamos con discord y pues ya nos aventamos una partita bueno en realidad no solo checamos que sonara y pues para ponerlos sería todo el proceso hacerlo al revés y espero que les haya gustado si les sirvió den like suscríbanse y hasta la próxima bye y